Presentamos el presupuesto, tiene de gasto 3,399 billones de pesos y de recursos 3,404, o sea con un excelente financiero de 5.600 millones de pesos. Eso es, digamos, lo que es el presupuesto en sí. ¿No contemplado todavía cuando salgan los acuerdos salariales hasta final? No están contemplados en el presupuesto de 2005, no se contemplan los acuerdos salariales, sino lo que se hace es tomar el último mes de sueldo, si se ha estimado la próxima paritaria que se da en estos días, y a partir de esa estimación se saca la masa salarial, sería diciembre, y eso se extrapola para todo el año 2025, sin considerar los aumentos propios del año 2025. ¿No incrementa el presupuesto en las áreas sensibles, seguridad, salud, educación? Se incrementa en salud, en educación, en seguridad, y en lo que es, lo que se llama bienestar social. Y por otro lado, el incremento de los recursos, ¿no? Tiene un incremento del ingreso bruto, por ejemplo, que es lo más importante, de 250.000 millones a casi 500.000 millones de pesos. Y por otro lado, el incremento del ingreso bruto,